Sigue la canción de Nicol Ramos, maestros, vamos, los reyes de Zapateo, dice, buenas procciones. Sigue la canción de Nicolás, maestros, vamos, los reyes de Zapateo, dice, buenas procciones. Sigue la canción de Nicolás Sigue la canción de Nicolás Y todo el mundo, donde sean los hijos buenos, Zapatea, 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 Zapatea. Báilalo, ahora, así, 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 así. Sigue la canción de Nicolás Vamos, mamita, vamos, para regresar a tu lado, mamá. Eso. Así, 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 así. Así, 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 así. Vamos, maravilloso, ese zapatito. Sigue sonando para mi gente hermosa. 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 Amigo, anda, ya, antes, así, 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 así. Sigue sonando para mi gente hermosa. Es el bailear Amigo, que no rompes por favor Amigo, que no deja de beber Porque acabas tu vida, un vaso de licor Si ya quiere irse, deja que se va allá Porque acabas tu vida, un vaso de licor Si ya quiere irse, deja que se va allá Zapatá, zapatea, 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 zapatea Baila, chorita, baila, goza, chorita, goza Baila, chorita, baila Sigue sonando, brotito ¡Díselo! ¡Déjalo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Hay sentimientos encontrados! ¡Y esto es! ¡Cinco Ramos! ¡Y esto es! ¡Y esto es! ¡Eh! 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 Hoy me dijiste que tú no me quieres ¡Vamos Richard! ¡Hoy me dijiste que tú no me amas! El dolor de esas causas ¿Cómo dijo para aquí? ¿Qué me has hecho tú para quererte tanto? ¡Tú, tú, tú! ¿Qué me has hecho tú para amarte tanto? ¡Salud bebé! ¡Y ahora que estoy sufriendo! ¿Cómo dijo? Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Encontraré un nuevo amor Así, 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 así Así, 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 así Así, así, así ¿Qué me has hecho tú para amarte tanto? Hoy sufriendo estoy por ti Mañana te olvidaré Pero mañana encontraré un nuevo Un nuevo amor Y te olvidaré Hoy me dijiste que tú no me quieres ¿Qué? ¿Qué? Hoy me dijiste que tú no me amas ¡Vamos, Tibardo! El dolor Estas causas tú ¡Díselo! ¿Qué me has hecho tú para quererte tanto? ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué me has hecho tú para amarte tanto? ¡Por aquí! Y ahora ¿Cómo? ¡Estoy sufriendo! ¡Salud! ¡No! Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana me olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana me olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy Y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti, hoy llorando estoy por ti, al que no te olvidaré, encontraré un nuevo amor. ¡Eso! 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 ¡Pisacoba! ¡Arriba! ¡Pisacoba! ¡Arriba! ¡Pisacoba! ¡Arriba! ¡Bainando a Rodríguez de Zajateo! ¡Salud! Yo sin taco. ¡Salud! Mi taco se rompió. Por eso digo que Nicole... ¿Por qué? ¿Por qué te dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas en el ángel de mujeres? ¡La música! ¡Eso no importa ahora, me gustaría estar así! ¡Os solos no importa ahora, me gustaría estar así! ¡Para ti mi amor! Ay Obama, quantos bailares no! ¡Ven! ¡Attoda lo que queda! ¡Sintimitaciones! ¡Innovable! ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Porque con lo mío! ¡Oiga la música! ¡O si no agarra botella! ¡No lo ríe del gatillo! ¡No quiero que no me digas porque te mola! ¡Porque te... ¡No es porque te mola! ¡No lo ríe del gatillo! ¡No lo ríe del gatillo! ¡Porque! ¡Porque te... ¡No es porque te mola! ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Para no llorar, para no sufrir Salud ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame ¿Acaso hay otro amor en tu vida? 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 Me antojo Obviamente Hills糖 Y si no me da Enojo Me enojo Ya tú sabes, Mich Yo me enojo, pero tú te mojas Yo lo mojo Lo que sea ¿Y dónde está la cholina? ¡Gu что Comme! ¡Baila cholina, baila! ¡Goza cholina! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Baila, Cholita! ¡Baila, baila! ¡Este es Satané! ¡Zapatos, zapatos, zapateo! ¡Zapatos, zapatos, zapateo! ¡Zapatos, zapatos, zapateo! ¡Rompe la cita! ¡Ay, qué bonita, cholita! ¡Una hermosura! ¡Oye! ¡Ay, qué bonita, mamacita! ¡Cantan la actitud al océano! ¡Bamelo, bamelo! ¡Ay, qué bonita, cholita! ¡Una hermosura! ¡Sí! ¡Eres, qué bonita, mamacita! ¡Yo me la quiero, mamacito! ¡Cómenos! ¡Mira tu follera! ¡Ahí, ahí! ¡Mira tu cintura! ¡Así, así! ¡Mira tu follera! ¡Ahí, ahí! ¡Mira tu cintura! ¡Así, así! ¡Cantan la actitud al océano! ¡Ponte a gozar! ¡Mira tu follera con sabrosura! ¡Ponte a bailar, ponte a gozar! ¡Cantan la actitud a la actitud al océano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Moma en tres! ¡Moma en tres! ¡Así! ¡Para ti mi cholita bonita! ¡Noventa, te sentes! ¡Revienta! ¡Eres ronco! ¡Por adelante o por detrás! ¡Lo que sea! ¡Para toda esa cholita de pollerita como tú, mi amor! ¡Sanимо! Baila Cholita, baila, bosa Cholita, bosa, 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 baila Cholita, baila, baila Ai que bonita, mincionita, una hermosura de dios Pero que bonita, mamacita, na pleta que no el bolso Ay, qué bonita pichonita, una hermosura de Dios, pero qué bonita mamacita, nos vete aquí todos los hijos. ¡Ven a bailar, ven, ven a gozar! ¡Ven, ven, ven a bailar! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Dale, dale, dale! Pisale, pisale, pisale A bajino, a bajino, a bajino, a bajino... Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, ya abajo, ya. Oye, zapateadito, 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 zapateadito. Henry, ¿qué has visto? Henry, ¿qué he visto? Oye. Tarántula grande, dice. Un socavón. Segundo concursante, 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 ahí está. Ahí está. ¿Su nombre, papi, su nombre? Ahí ya, el torero mayor, es el que destroza a todos, listo. Víctor, vamos. Margot, chacar el hamburgre, si no... Margot, si no te gusta que baila, vetele una patada y bótalo abajo, ya. Listo. Si tienes marido en casa, olvídate. Él no está viendo. Tú eres soltera ahorita. Ahí está grabando. Dígsel, tres, dos, uno... Vamos, vamos, vamos. Está en la lipca. Tu eres soltera. Rápido. ¡Argada. ¿Existen marido con el palo? L awesome! Cintura, mami, cintura, cadera, papi, cadera Cintura, mami, cintura, cadera, papi, cadera Cintura, mami, cintura, cadera, papi, cadera, papi, cadera, papi, cadera No, ese es inocente pa'l mundo Oye, tiene quince añitos, a ver Quince añitos de experiencia Vamos, chicos Listo. ¡Oye! ¡Ey negro! ¡Ey! ¡Zapatea! 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 ¡Date duro! ¡Date duro! ¡Date duro! ¡Empújala así! ¡Brit! ¡Brit! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Abajito! 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 ¡Así! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ahí está la bacalola! ¡Ahí está tu inocencia! 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 ¡Ella no es inocente! ¡Tremenda bruja! ¡Tremenda pervertida! ¡Toma, toma, papi! ¡Mucho, mucho, mucho Google! ¿Qué has visto, hermano? ¡Ahora sí! ¿Quién ganó? ¡Los hombres son las mujeres! A ver, por favor, votación! ¡Los dos! ¡Lomita linda es el allá! ¡Astronauta! ¿Por qué? ¡Al público Richard! ¡Quién ganó hombres y mujeres! ¡Vamos a era! ¡Y el público baila, dice! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ya cantamos! ¡A ella le dicen bandera en Estados Unidos! ¡Sa, sa, 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 bateadito! ¡Sa, sa, 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 bateadito! ¡Sa, sa, 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 bateadito! ¡Que baile que no sé! ¡Que baile que no sé! Baila, baila mi amor 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 ¡Vamos! ¡Nicol! ¡Nicol! ¡Un premio! ¡Sírve de una plaza! ¡Demate de Wilson! ¡Demate de mi gran amiga Yaki! ¡Nuestra madrina de Orquesa! ¡Gracias! ¡Araña Récord! ¡Gracias para mi amiga! ¡Y esta canción te va a gustar! ¡Díxelo! ¡Reyes de Zapateo! ¡Para mi gente hermosa de Pisa Goma! ¡Aquí va! ¡Otra tremenda el ciclazo! ¡Otra tremenda el regalo musical! ¡Que los reyes, 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 reyes de Zapateo! ¡Y la voz incompatible! ¡Chicas! ¡Nicol! ¡Margote! ¡Margote! ¡Vamos a ver cómo baila Pérez! ¡Baila! ¡Margote! ¡Vamos a ver! ¡Y esto es! ¡Nicol! ¡Ramos! ¡Nacimos! 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 Hoy quiero llorar Tengo que saber Ya tú Ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me nåré Saber ¡Necimos! Ya no estarás aquí ¡Nacimos! ¡Nacimos! No terminarás que a mí ¡Por eso! Hoy quiero llorar ¡Nacimos! 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 ¡Por eso! ¡Nacimos! Hoy quiero llorar Si, si, si A mi corazón A nadie más amará A nadie más que a mí Así es Y es por eso Sírvete yendo mi amor Llenito, llenito Solano Dice Sírvete yendo Sírvete Sírvete yendo Sírvete Sírvete yendo Sírvete Sírvete Este es Zapateo Zapateo, Zapateo, Zapateo Zapateo, Zapateo, Zapateo Zapateo, Zapateo, Zapateo Zapateo, Zapateo Ese es mi chorrano caracho Ahora Amores hallarás Cariño conseguirás Pero eso Como dijo Poco te durará Ahora Amores hallarás Cariño conseguirás Pero eso Poco te durará Ahora Hay nadie más que a mí Hay nadie más que a mí Por eso Que yo Quiero llorar Hay nadie más que a mí Por eso Ay Quiero llorar Poco te durará Tal vez Poco te Poco te Poco te Poco te Poco te Loúsica Zapateo, 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 Zapateo. Zapateadito, zapateadito, zapateadito Que levante la mano todo el mundo, la mano hasta arriba La mano hasta arriba, eso, la mano hasta arriba Eso, la mano hasta arriba, eso Dime a la gente más alegre, la gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está los hinchas? ¡Vamos, reyes, zapateadito! ¡Vamos, soliando, baila, baila! ¡R, baila! Así, 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 así ¡Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita ¡No te déjame! ¡Somos los reyes del zapateo! ¡Sí, sí! ¡Bájalo! 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 ¡México! ¡Raz! ¡Caravoz! ¡Salo, pichilo! ¡Y aquí está! ¿Por qué te vas? ¡Muy tu cariño, muy tu cariño! ¡Eh! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡En Pizacoba! ¡Vamos a bailar, gente! ¡Oh! ¡Pizacoba! ¡ Fürth! ¡Ven! ¡Ay ya no sé qué hacer! ¡Eso! ¡La capa se siente vacía! Y solo me quedan los recuerdos Ay, ya no sé qué hacer ¿Qué es lo que yo te suelto? La capa se siente vacía Y solo me quedan los recuerdos Ay, ya no sé qué hacer ¡Ey, Rubén! ¿Por qué te vas? ¿Por qué se va? ¿A dónde se va? ¿Con quién se va? ¿Y qué botella amanecerá? ¿Dónde? ¡Salud, mi amor! ¡Salud, mi amor! ¡Vamos, chicas! ¡Vame la pollerita! ¡Tenés, no! ¡Cantando, saltando! ¡Eso! ¡Cantando, saltando! ¡Eso! ¡Cantando, saltando! ¡Eso! ¡Arriba la mamita, todo el punto! ¡Cinturita! ¡Calerita! ¡Cinturita! ¡Calerita! ¡Cinturita! ¡Calerita! ¡Cantamos, dice! ¡Ay, corazón! ¡No sufras más! ¡Ella se fue con otro! ¡Ya nunca volverá! ¡Salud, mi amor! ¡Cantando, se quiere ser! ¡Ay, corazón! ¡No sufras más! ¡Dice! ¡Ella se fue con otro! ¡Ya nunca volverá! ¡Ay, ya no se quiere ser! ¡Ah, recuerda, amor! ¡Ya recordame tus cari Shaft! ¡Ay, recordame tus vecinos! ¡Ah, recuerda, amor de tu sonrín! ¡Haya no se quiere ser! ¡Ya recordame tus cari Shaft! ¡Ah, recordame tus vecinos! ¡Ah, recordame tus sonrín! ¡Haya no se quiere ser! ¡Salud! Luis Sanz, saludo por aquí, saludo, saludo, marina de orquesta, gracias, por ustedes, para allá estamos. ¡Dale corazón! Ya se le conozco a tus cariños, ya se le conozco a tus besitos, ya se le conozco a tus sonrines, ya no sé qué hacer. Ya se le conozco a tus cariños, ya se le conozco a tus besitos, ya se le conozco a tus sonrines, ya no sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¡Eso! Pisa, coma, arriba, pisa, coma, arriba, pisa, coma, arriba. ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡La que nos sale! Baila chiquita, baila, goza chiquita, goza, goza, goza Baila chiquita, baila, baila, baile Sa, 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 sa patriarito, sa, 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 patriarito Para los amigos de Filmaciones Ramírez Oye lo máximo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Vamos a esa becita! ¡Vuelve a la chelita, filmaciones, no mire! ¡Así se baila, así se goza! ¡Así se baila, así se goza! ¡Así se baila, así se goza! ¡Vámonos! ¡Salud! ¡Salud! Ahora sí, nos pasamos a retirar con esta bonita canción. Tiene que ser con lo nuevo. Para la gente que se coma, suena ese bonito exilio. ¡Gracias! ¡Nos vamos, señores! Oye, ¿saben sí o no? ¡En la canción bandera! ¡En el sillón que tronco, sopro anteras! ¡En el mundo entero! ¡Díselo! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Hey, hey! ¡Produdido, pues! ¡Produdido, pues! ¡Seguimos adelante, papá! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias por confiar en el hijo! ¡Ramo, muchas gracias! ¡Dios te bendiga siempre! ¡Gracias! ¡Venvite el cuello! No es como ves, Nicol, otra vez No es como ves, Nicol, otra vez Que que, Nicol, Ramos Me he perdido mis ojos Que no te mire más Me he perdido mi boca Que no te deseo Me he perdido mi corazón Me he perdido mi boca Porque aún tengo deudas Deudas que pagan Me he perdido mi corazón Me he perdido mi boca Porque aún tengo deudas Deudas que pagan Deudas que pagan Deudas que pagan Deudas que pagan No es como ves, Nicol, otra vez No es como ves, Nicol, otra vez No es como ves, Nicol, otra vez Que que, Nicol He perdido mis ojos Que no te mire más Le he perdido mi boca No es como ves, Nicol, otra vez No es como ves, Nicol, otra vez No es como ves, Nicol, otra vez Deudas que pagan A mi corazón Deuda, su mundo, su vida Porque aún tengo deuda Deuda Deudas que bajan Deuda Porque aún tengo deuda Deuda Deudas que bajan Te doy enamoración Gracias. Gracias. Gracias.